¿Qué es ese coche? Un coche rojo igual al coche payaso Me están buscando a Martina y a mí rápido A casa de la unidad y a H4 ¿Pero qué es lo que te ha dicho Alfa? Es que uno me ha dado una Play 5 Me ha dado un iPhone 16 Me ha dado mucho disfrace Así es como actúa Alfa Al parecer Alfa le ha dado un utensilio Súper importante Para abrir portales ¿Para abrir portales? Portales mágicos Espérate, eso es importantísimo Rápido ¡Ayuda! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡No! 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 Es que tengo mucho cuidado, chicas Por favor ¿Esto que está Alfa nos está siguiendo? No, no sé, chicas, corrense Carlitos, pero dime hacia dónde Ya, tranquila Ya no lo he quitado ¿Seguro? Sí ¿Pero estás seguro, Carlitos? Sí, lo he quitado muy bien Vamos a escondernos detrás de ese banco ¡Rápido! ¡Cállate, atrás del banco! Vale, vale, vale ¡Ay, Dios mío! A ver Vamos a saludar a todos Hola, hola, chicos y chicas Yo soy Sari Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy con Martina y con Carlitos Mis vecinos de al lado Ya me han descubierto Te hemos descubierto, Carlitos Ya puedes quitarte la máscara A ver, escúchame ¿Por qué te has vuelto Del grupo de payasos de Alfa? Dime qué te has dado ¿Qué te has regalado Para que te hagas del grupo? Es que Mira Ya sabes Si su mamá se entera Te va a echar una bronca Que te va a castigar Un mes sin Play ¿Un mes sin Play? Y sin móvil y sin nada Yo tenía una Play ¿Antigua? Y me han dado la 5 y... Que te ha regalado la Play 5 nueva Con toda la memoria Y todos los juegos Y me han dado dos iPhone 16 ¿Dos iPhone? Sí ¿Dos iPhone 16? Pero puede ser uno para mí Y otro para ti si quieres Eh... ¿No? Pero tengo que seguir No, 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 para mí ¿Y qué más te ha dado? Dime qué más te ha dado, Alfa Para poder reclutar a un niño inocente Y bueno Tengo que tener mucho cuidado Me he regalado un palo ¿Un palo? Con una serpiente ¿Qué? Que si tú lo pones contra el suelo ¿Sí? Crea un portal ¿Dónde está ese palo? Lo tengo aquí detrás escondido Ay, Dios mío ¿Que tienes un palo? ¿Es una vara mágica de Alfa o qué es eso? Es... Es como una cosa que me ha dado Alfa ¿Y que sirve para hacer algún tipo de magia? ¿Abrir portales? Si tú haces así Abre el portal de la... ¿Si estás en el suelo con él? De todos los payasos de la búsqueda ¡No! ¿Estás oyendo? Creo que viene Alfa, gacharo Mira, los perros están ladrando Veo los cuernos allí Agachate, Martina Cablitos Veo una túnica roja Escuchadme una cosa Laurita y H4 viven justo aquí al lado Podemos ir a refugiarnos a su casa ¿Vamos? Sí Sí, rápido Pero un momento Un momento Cuando Alfa no mire Está justo allí A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Ahora, corre! No, no, chicos Ellos viven hacia aquí Es que los pobres no lo saben Porque ellos viven realmente Son mis vecinos Del edificio Donde yo vivo En Torremolinos No de aquí Desde la casa de Laurita y H4 Chicos Mi hermana Laurita y H4 viven justo aquí a la vuelta No os entretengáis en esas cosas Que viene un payaso asesino detrás nuestro Para, para ¿Qué es esa la casa? No hay nadie ¿Viene Alfa por aquí? No viene Alfa Pero mira ¿Qué es ese coche? Un coche rojo igual al coche payaso Dios mío Dios mío Puede que sea de los alfa soldados Que han venido Por lo que ha pasado Están buscando a Martina Están buscando a Martina Y a mí A casa de Laurita y H4 Chicos, chicos Tengo una idea ¿Qué? Quedaros aquí Voy yo a tocar el timbre ¿Vale? Pero ¿y eso por qué? Pues si tú no sabes dónde viven Eso Ay, Dios mío Ahora va a ir a pegar A casa de un vecino Y se va a equivocar Martina, espera ¿Se ve alguien? ¡Oh! ¡Qué sonido! Oye, no huele como a comida Me huele el olor a sopa ¡Qué hambre! ¡Vale, corre! Seguro que H20 Está preparando su plato De lentejas españolas Rápido ¡Ayuda! 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 ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Es la primera vez Que venís a esta casa ¡Mirad! Es lo que es que hay walkie Venid rápido Hay que alojarse aquí Venid aquí, chicos A la zona de la piscina Sí Vale Estamos a salvo ¡Cuidado! Es que... ¡Carletos! ¡Pero cómo se ha tropezado aquí A lo más llano! No sé ¡Ah! Mirad Luke es que hay walkie Está de los nervios Espera que os lo voy a presentar Por eso os ladra tanto Porque no os conoce Toma, Luke Creo que lo he visto Como te lo mostro ¡Luke! ¡Luke! Está aquí, Luke ¡Luke! 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 Este perro de verdad ¡Luke! Vale, chicos, tranquilos Os voy a presentar A Laurita y a H4 ¿Vale? Que veas tranquilamente ¿Sí? Sí ¿Dónde lo has visto? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Laurita, H4! Un momento Puede que esté ahí abajo Aquí no hay nadie ¡Laurita, H4! ¿Laurita? ¿Está ahí? Que no conoces la casa Ven aquí Vale Mirad Son vuestros youtubers favoritos Son aquí, tú ¿Laurita, H4? ¡Qué brilla! ¿Qué brilla? Somos nosotros ¿Cómo? Cuidado ¿Cómo? Tícate la máscara, tonto Es verdad, es verdad Es una salva soldado No, no, esperad, esperad No, no te pongas la máscara, tonto He escuchado una cosa Son mis vecinos que querían conoceros Nos está persiguiendo, Alfa Alfa nos está persiguiendo Nos está persiguiendo, sí Cuando Estaba montando la vuelta Y de repente hemos escuchado Y un montón de ruido Y un montón de ruido Si no, cogemos el batón Y tenemos que coger No te pongas nervioso, Carlitos El nervioso no sabe pronunciar, Sarai Eso es culpa de Alfa Pero ¿sabes qué pasa? Que eres su youtuber favorito Quiere saludarte primero No, no, no puede ni hablar No puede ni hablar Dale dos besos Corre, dame un abrazo, amigo A ver si has sido la que dice Tú también No te tienes que ir al lado de Alfa Lo sabéis, ¿no? Chicos, te estamos impediendo aquí ahora mismo Sarai, se está haciendo de noche Es justo la hora a la que los payasos empiezan a salir Venid a la piscina Corre, corre Tenemos que ir a un lugar seguro Chicos, os voy a explicar lo que ha pasado exactamente Porque creo que no lo sabíais Que sepáis Que el payaso Alfa Sí Ha reclutado A mi vecino Carlitos ¿Qué? Y le ha convertido Le ha dado una máscara y una túnica Y ahora es un Alfa soldado Miradlo ¿Pero qué es lo que te ha dicho Alfa? Es que yo quedé con él porque me iba a dar Bueno, me ha dado una Play 5 Me ha dado un iPhone 16 Me ha dado mucho disfraz Así es como actúa Alfa Regalando cosas que le gustan mucho a los niños Claro, una PlayStation 5 Pro La última, Sarai, ¿sabes cuál es? La que da los 800 euros ¿Qué es esa? La que le ha regalado Con eso se gana cualquiera A mí me gana, seguro vaya Pero es que no sabes lo otro que le ha dado ¿Qué? Que es súper importante ¿El qué? Carlitos lo quiere sacar Es que no podemos Con esta luz que hay aquí no vemos nada ¿Alguien puede encender alguna luz? No, quedaros aquí yo voy Es que puede coger Alfa Que va a encender una luz Un momento ¿Qué es lo que va a encender? Al parecer Alfa le ha dado Un utensilio súper importante Para abrir portales ¿Para abrir portales? Portales mágicos Espérate, eso es importantísimo Si conseguimos ese utensilio para nosotros Podemos derrotar a Alfa lo más rápido posible Antes de lo que yo me esperaba H7 tampoco se espera eso Carlitos rápido Es un arma especial Carlitos ¿Qué tienes para darnos? Enséñame ese abridor de portales Enséñalo, enséñalo Enséñalo Es un sarai Con forma de una Es un cetro De la Big Web ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!